Se está imponiendo la moda circular, es reutilizar la ropa usada que ya no tenés, la usa otro o la compra inclusive otro y es algo que se está imponiendo y mucho, sobre todo en los jóvenes. ¿Tenés algo? Sí, es verdad eso, que la gente joven es la que utiliza y reutiliza la ropa y nosotros en realidad la prestamos. Nosotros la vamos pasando a los chicos y sí, va pasando de hijo a hija y así. Pero en este caso estamos hablando de otra cosa, algo que tiene que ver con la economía y con la moda circular, Fede. Así es, esta moda que como ustedes marcaban está haciendo tendencia en el mundo y que ya también lo es en Rosario. Vamos a hablar puntualmente de un comercio que nos va a mostrar un poquito aquí en una de las galerías de la ciudad que miren por ejemplo tiene estas cositas que como ustedes marcaban, tiene ese ida y vuelta entre bueno eso que ya no lo utilizo más, bueno que puede ser utilizado por otra persona. Vamos a entrar aquí un segundito donde está con nosotros Milena que bueno, ella es la titular de este comercio y queremos que nos cuentes un poco, bueno, ¿cómo viene este furor, la tendencia por la moda circular? ¿Mucha gente se está volcando? Hola, buenos días, ¿cómo va? Sí, muchísima, muchísima gente. Particularmente acá en Rosario hay muchísimos locales que han empezado a abrir. Yo por ejemplo abrí a mediados de agosto, tenía un pequeño showroom en mi casa y de hecho también hay otra galería acá en Rosario que es prácticamente entera, ¿no? De moda circular. Digo, siempre acá en Rosario se conoció el roperito, pero ahora hay algo que es muchísimo más, un auge, mucha gente que también se desprende de la ropa que tiene para venderla, ponerla en circulación, mucha gente que se anima ahora a comprar de todas las edades, gente joven como se decía recién, gente más grande también, ¿por qué no? Realmente sí, mucha, mucha gente. Y marcamos esto, que tiene un beneficio para ambas partes, ¿no? Por ejemplo en tu caso vos que tenés este local, para la persona que ya no lo usa más, para otra persona que lo podría usar, bueno, ¿cómo es bien el funcionamiento para el que no sabe de qué se trata? Bien, bueno, por lo menos en mi caso lo que hago es tomar en consignación, sí, obviamente es beneficioso para todos, para la persona que trae la ropa, que obtiene una ganancia de algo que ya no usa, para la persona que la compra, que la puede comprar a un precio muchísimo más accesible, conseguir tal vez determinadas marcas, yo acá manejo muchas marcas por ahí del shopping, marcas internacionales que hoy día son inaccesibles y que están a un precio bastante accesible, ¿no? También teniendo en cuenta la crisis económica, creo que eso más allá de la cuestión ecológica, que también apunta un poco a eso, la cuestión económica es clave, particularmente acá en Argentina. A ver, si nos permiten ahora compañeros, miren, vamos a hacer una recorrida. A ver, ¿te vas a medir algo? ¿Nos podés compartir un poco? A ver, me pregunta si me voy a medir algo. Ah, vos estás escuchando, si me voy a medir algo. Ah, bueno, el tema es que acá de hombre no tenemos mucho, ¿saben que hoy en día se entiende que la moda no tiene género? Por ende, si te querés medir algo. Acá está el probador, a ver, yo hago como que paso, hago como que paso para este lado, pero bueno, tenemos accesorios, tenemos bastantes. Hay de todo, veo. Hay de todo, de todo. A ver, ¿nos podés mostrar algo? A ver. Voy a mostrar, por ejemplo, tenemos vestidos. Bueno, manejamos, tratamos de lo posible de manejar todos los talles, ¿no? Ay, perdón, me mareo. Tenemos vestidos, tenemos vestidos, cositas también de colores, como para arrancar la temporada. Tenemos ya cositas más cambiadas. Camisola, brillo, camisa. ¿Cuáles son las condiciones para la consignación? Porque contaste que la ropa está a consignación. ¿En qué condiciones hay que llevarla abajo? ¿Qué condiciones? Bien, en principio por ahí yo quiero aclarar, porque tengo como cataratas de mensajes de gente que quiere traerme ropa. Yo, por lo general, me manejo más con gente conocida, a veces no tan conocida. La ropa tiene que estar impecable, si es de marca mejor. Si es ropa vintage, que sea ropa, digamos, que haya vuelto a usarse. Por ejemplo, vamos a mostrar acá este chaleco que es vintage, pero entendiendo que es un poco lo que se usa ahora, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, que la ropa esté impecable. Claro. Milena, hay también como una tendencia a volver a lo retro, ¿no? Sobre todo la gente joven, eso ayuda mucho también a esta moda circular. Tal cual, es que todo vuelve, la moda siempre vuelve, de alguna forma u otra. Antes se decía que las cosas volvían cada 20 años, hoy en día capaz que hasta menos. Porque hace algunos, yo recuerdo, hace algunos años atrás estaba de moda el chupín, por ejemplo. Y lo que es ancho, pantalón ancho o oversight, no va más. Ahora es lo que está de moda, el oversight. Sí. Ahora el oversight, los baggy, de hecho a veces cambian los nombres, pero siguen siendo las mismas, siguen siendo los mismos pantalones, digamos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, todo vuelve, ahora el chupín no está tan en auge, pero bueno, vieron que acá en Argentina el chupín siempre está, por más de que no se use tanto. Así que bueno, no se quieren que les muestre un poquito más. Sí, por supuesto. Y andá contándonos también. Sí, qué perfil tienen tus clientes. Ya nos contaste que tratás de que la gente que te lleva la ropa es conocida, o por lo menos tengas una idea del origen de la prenda. Pero, ¿qué tipo de clientes va? Bueno, lo que les voy a decir es una cosa rara, porque por ahí ustedes hablan mucho de las juventudes. Acá mis clientas en general, podemos decir que un promedio de edad 50. ¿Por qué? Porque las clientas buscan marca, buscan calidad. Digo, no es que la juventud no, pero me parece que por ahí las chicas jóvenes a veces buscan algo como más divertido, más loco. Acá me parece que tenemos mucha cosa clásica, tratamos también de tener tallecitos un poco más grandes. Entonces, la verdad es que tengo clientas de, sí, mediana edad hacia arriba, se podría decir. Jóvenes también, pero un poquito más alto en edad. Ese es el perfil, ¿no? Milena, estamos viendo que hay muchas flores, ¿no? Mucha camisa floreada. Mucho color. Mucho color. ¿Propio de la estación, primavera, o no? Y sí, obvio. Propio de la estación y también un poco propio de, a mí me gusta eso, me gusta vestirme así. Sí, vieron que uno un poquito lo personal lo traslada a veces sin darse cuenta. Exacto. Así que sí, un poquito de cada cosa. ¿Y cómo se decide el precio? ¿Se decide con la persona que te deja la prenda? ¿Eso lo resolvés vos? Sí, se decide con la persona. Siempre por ahí yo propongo, porque más o menos manejo un rango de precios. Y si la persona acepta, vamos con ese precio. Si no, se puede poner otro, pensar otro precio. Pero bueno, en principio creo que confían mis proveedoras de que en general lo que les digo va por ahí, digamos. ¿Y cuál es la vedette que tenés de las prendas? ¿Y más o menos en qué precio estamos hablando para diferenciarlo a lo mejor con una prenda nueva? Bien, por ejemplo, camisas, todas, la gran mayoría 8.000. Tal vez, por ejemplo, tenemos esta que es de seda, que está a 15.000, porque bueno, también es de una marca muy conocida. Después, por ejemplo, remeritas tenemos a partir de 6.000. Tenemos una caja también de cositas de 1.000 a 5.000 pesos, que hay remeritas, short, calcita. Y después, pantalones tenemos más o menos promedio 15.000 pesos. Hay de un poco más, hay de 20, hay de 6. Sí, hay una diferencia. Precios muy accesibles. Súper, súper, súper accesibles. Realmente, en general, la moda circular maneja precios, digo, no en mi local, en cualquier lugar que ustedes vayan a comprar moda circular, siempre va a ser muchísimo más accesible que si lo compran nuevo. Mismo los blazers, 20.000 pesos. Hay desde 10.000 también. No sé si nos podés mostrar un poquito. Miren, miren, esto es color rojo. Este rojo, tal cual, viene además, ahora es el color que viene, ¿no? El cherry. Teníamos uno blanco muy parecido que se vendió la semana pasada. Colores, como decíamos acá, estos, por ejemplo, están 10.000, que son por ahí más, como más livianitos. Te digo que más de uno de los que nos está escuchando se está anotando para, bueno, para venir a buscar. Imagino que nuestros compañeros mismos van a leerles que les interesa, me parece. Exacto. Bueno, genial, vengan, vengan, que esto está abierto. Estamos hasta las 6 de la tarde, así que los sábados también. Pueden venir cuando quieran. Bueno, excelente propuesta, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por venir, y ojalá que la gente se anime, se anime a comprar ropa usada, que es ropa impecable. No se preocupen, es ropa que está bárbara. Bueno, gracias, Milena, por contarnos de esta moda, y esperemos que siga así en esta alza la tendencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, buscá algo, Fede. Gracias, compañeros, con esto cerramos. Dale, buscáte algo. Vamos a ver, vamos a seguir recorriendo. La camisa, veo que te gusta mucho la leñadora, pero hay una floreada ahí que te... Esa misma, esa es para vos, Fede. Muy bien, qué ojo. ¿Cómo me quedaría? Esa es para vos, Fede. Excelente, mirá, es amplia, oversize, como se sabe. Para el verano, para... Claro. Fresquísima, como de investir para todo. Y le damos la apertura a la temporada de la Florida. Si la próxima salida usamos esta. Dale, dale, bueno, probala. Exactamente, exactamente. Gracias, Milena. Bueno, vamos a ver, capaz las próximas coberturas estamos así. Bueno, muchas gracias, hasta mañana. Te tomamos la palabra hasta mañana.